¡Hola, nintenderos! Hace unos días Nintendo Labo cayó ya en nuestras manos y hoy queríamos enseñaros cómo funciona uno de los Toy-Con más completos del kit variado. Se trata del piano de cartón. Debido a la gran cantidad de piezas y pegatinas que hay que utilizar, el montaje de este Toy-Con se puede prolongar hasta las 3 horas. En nuestro caso fuimos dos, así que la duración se redujo a la mitad. La gran parte de la diversión de Nintendo Labo reside en el montaje. Ver cómo el cartón va cobrando forma y que al final todo encaja y tiene su magia. Aunque si nos ponemos a pensar, estos sencillos cartones guardan una complejidad enorme. A continuación, nos vamos a mostrar cómo funciona este genial Toy-Con. El secreto del piano reside en una combinación de pegatinas reflectantes y la cámara infrarroja del Joy-Con derecho. Cada vez que pulsamos una tecla, la parte trasera de la misma se levanta y permite a la cámara reconocerla, detectando así su posición y enviándola a la consola. Para ubicarse dentro del piano, el Joy-Con necesita dos pegatinas, una a cada lado. Así establece los límites y la posición del resto de elementos. En cuanto a las teclas, se dividen en dos grupos, las negras y las blancas. Las del primer grupo van colocadas encima de un saliente, para poder elevarse al pulsarlas. Después de esto, volverán a la posición original bajo el efecto de su propio peso. Las teclas blancas, al ser más largas, precisarán de una pestaña de cartón que actúa como muelle. Y así volverán a su lugar. Este efecto muelle se utiliza en otros botones del piano, como puede ser el de grabar, reproducir o escanear. Todos estos elementos, al pulsarlos, entrarán en el campo de visión del Toy-Con, activando así su función. En este grupo incluimos los tornillos, que al insertarlos también podrán ser detectados. Nos queda la palanca lateral, que gracias a una goma elástica, podrá volver al centro tras ser desplazada. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con el piano. Tenemos dos opciones, el piano y el estudio. La primera opción tiene un enfoque más infantil. Podremos utilizar las funciones principales del piano para crear sonidos divertidos y sencillas melodías. Con la palanca podremos subir o bajar una octava, mientras que con los tornillos, cambiamos los sonidos que emite el piano. Pero ojo, porque este tornillo es bastante especial. Al insertarlo, el sonido comenzará a reproducirse a través de la vibración del mando. Con el escáner podremos cambiar la forma de onda del sonido y si agitamos el piano, se producirá un efecto vibrato. Ahora le llega el turno al estudio. Aquí el piano multiplica sus posibilidades. Los tornillos numerados cambiarán sus funciones. Ahora podremos controlar el volumen, variarlo a lo largo de cada nota y controlar la reverberación. Además de cambiar la forma de onda, el escáner servirá para crear bases para nuestras composiciones. Para ello necesitaremos una tarjeta que viene incorporada en el kit con varios agujeros. Cada fila corresponderá a un instrumento. Con la batuta, es decir, agitando el toy con, podremos ajustar el tempo de la composición e incluso variarlo mientras se reproduce como si fuéramos directores de orquesta. Junto a lo anteriormente mencionado, podremos tanto subir como bajar dos octavas. Así el inofensivo piano adquiere una dimensión mucho más compleja, permitiendo al usuario crear composiciones más elaboradas y, por supuesto, experimentar. Hay un ejemplo en el cartucho del kit variado que nos explica que recortando la onda que produce un violín y combilándola junto con el dial de la envolvente, podemos crear un sonido muy similar al que emite un violín. Nos hemos quedado bastante impresionados con las capacidades del juguete, ya que se puede aprender mucho experimentando con música. Nintendo Labo es realmente sorprendente y este pequeño piano de cartón no nos ha dejado indiferentes. ¡Esperamos que os haya gustado este vídeo, nintenderos! ¡No olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal! ¡Un saludo y nos vemos! En mostrante estamos allá 5 9 8 10 22 21 23 It's